Los estudiantes tienen aquí un rol fundamental. Primero, por ser los destinatarios de los esfuerzos que realizamos al interior del Consejo. Pero también por esa gran disposición y actitud que nos ha llevado a subir una participación activa como parte de su desarrollo profesional. Felicitamos a nuestros jóvenes egresados de las distintas instituciones por esa responsabilidad que han mostrado en su propia formación, por esa iniciativa y liderazgo que los ha hecho destacar dentro de su generación. Los jóvenes universitarios estamos deseosos de retos, de oportunidades, de ser agentes de cambio. Es por eso que estamos comprometidos con dar buenos resultados, que sean satisfacción para nosotros mismos y para la población en general. Trabajamos por ser buenos estudiantes, líderes en nuestras universidades y nos empeñamos en realizar actividades que rindan frutos en una sociedad para la que nos hemos estado preparando. Agradezco al Consejo de Vinculación Universidad de Empresas el que otorgue un reconocimiento a jóvenes con un desarrollo humano integral.